Dicen que caminar es rezar con los pies. La UCAM vuelve a organizar una peregrinación al Santuario de la Vera Cruz de Caravaca a la que se han unido de más de casi 300 alumnos, personal de las sedes de Murcia y Cartagena. Mi hermana trabaja allí en la UCAM y entonces fue ella la que me lo comentó y decidí venir. Te ayuda pues a aprender los valores, a ser más solidario, a compartir el tiempo con los demás. Creo que es una experiencia única que todo el mundo debe vivir. Hacer un camino al final, conocer gente, vivir la experiencia de hacer esto con el padre Antonio y convivir entre nuestros compañeros. Al final llevamos un mes de clase solamente y lo que queremos es conocer a gente. Lo que queremos hacer con estas peregrinaciones, por un lado, es visitar Caravaca, que para eso la tenemos como Ciudad Santa. Hacerles ver que todo lo que hacemos tiene un sentido. Entonces, la propia vida es un camino. Entonces vamos a caminar un tiempo. En ese camino vamos con gente conocida, con gente que nos conocemos y compartimos las alegrías y los momentos duros de cada uno. Las expediciones de las dos ciudades se han encontrado en Cejín, para enfilar la Vía Verde que les ha llevado hasta la Iglesia del Salvador en Caravaca, donde han podido descansar antes de subir las últimas cuestas que les han llevado a la Basílica, donde les esperaban con los brazos abiertos. Es una alegría inmensa porque siempre hablamos de peregrinación y de visita, pero todos los que vienen aquí a ver a la Santísima Cruz y ahora vamos a tener una celebración con ellos. En este caso yo creo que unimos la parte mística con la parte deportiva y con la parte de grupo, porque esto también es muy bueno. La UCAM cuando hace esto también consigue que la gente se una, que comparta, que sea un día bonito y distinto de lo que es estar en clase. Conocen Caravaca, conocen la Cruz, que al final el destino de peregrinación es la Cruz de Caravaca, pero aquí siempre acogemos a todo el mundo y los que están de fuera de la región, incluso los de Murcia, porque no todo el mundo conoce realmente, pero los que vienen desde fuera se maravillan, porque el entorno es fantástico. Cada vez que nos visitan los jóvenes, y no tan jóvenes de la UCAM, pues para nosotros es un motivo de alegría el tenerlo aquí entre nosotros y participar de la celebración del peregrino. La espiritualidad siempre se tiene, de hecho los jóvenes de la UCAM cada vez que han venido han demostrado esa espiritualidad que cada persona lleva dentro. Estar en la UCAM, esa espiritualidad aflora por cada poro de su piel y vienen aquí también, en cierto modo, pues para eso, para dar gracias a la Santísima Cruz y al mismo tiempo para llenarse de esa fuerza que muchas veces los jóvenes en su propia debilidad pues deben de encontrar y aquí intentamos dársela, abriendo el corazón a la Cruz de Cristo. El pan y el vino hacen al buen peregrino. Por eso, tras la celebración de la Eucaristía y el Besacruz, han compartido mesa para reponer fuerzas. Pues nos reunimos con los amigos a compartir una mesa, porque somos familia, entonces comemos juntos. Para los que se hayan quedado con ganas de más o con las ganas, la Universidad Católica tiene previsto repetir la experiencia en el mes de marzo.